Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, buenos días Sí, dígame Vamos a ver, ¿vendes un candado para una bici? Sí ¿Y cuánto pides? Pues me pillas, no sé, 24, 25 euros Que es un candado de estos para seguridad, ¿no? Sí, sí, quiere decir, es de acero reforzado, de esos que van en espiral Ya, ya, ya Y suficientemente largo, pues como para... ¿Qué ha pasado? No, no sé, ha sonado como una cosa Como desde luego, sí, me ha aturdido totalmente Sí, a mí es que se me ha ido la línea y todo Ah, pues vamos a ver, lo suficientemente largo como para que ponga usted el casco O lo ata a un árbol o tal, creo que son 90 centímetros ¿Quiere aquí ya con el casco a ustedes o no? ¿Perdón? ¿Quiere aquí ya con el casco cuando lo tenía usted? No, no, no le comprendo lo que le digo Me refiero que, como dice usted, que como tiene fuerza al candado Fuerza y largo, no No, yo lo del casco me refería a que puede introducir, aparte de atar la bicicleta ¡Vángelo! Pues meter un casco también Ya, entonces es de los que puede coger la bicicleta y el casco, ¿no? Eso es, sí, claro, incluso un árbol Ya, desde aquí, por supuesto, con la seguridad, ¿no? ¿El qué? Desde aquí ya con la seguridad a ustedes Cuando lo tenían Yo, perdóneme, debo de estar tonto Pero o hay mala comunicación y poca cobertura O no le entiendo lo que me dice Me refiero que el casco que, como usted ha dicho que se coge la bicicleta Sí Y coge también el casco Sí Yo tengo es que no... Pero ha sido una manera de hablar, caballero Lo que he pretendido decirle es que es lo suficientemente largo como para atar la bicicleta a un árbol ¿Eh? Y como yo veo que en las motos al candado Ponen el casco también Pues es un comentario nada más Ya, pero hay aquí, por supuesto, cuando usted la tenía en el campo, ¿no? ¿El qué? Me refiero que es de aquí ya cuando la tenía usted en el campo, me refiero Yo, de verdad, caballero, no le comprendo nada Lo siento, pero no le entiendo lo que me quiere preguntar Me refiero que es de aquí ya cuando usted ya notaba que la bicicleta estaba en sí ¿Pero qué es eso de en sí? Me refiero que es de aquí ya cuando usted ya compró la bicicleta con el candado No, no sé lo que me pregunta Me refiero, vamos a ver, es de aquí ya cuando usted ya notaba que... Es que no le entiendo la primera parte de la frase Que es de aquí ya usted ¿Bracky qué es? No, que es de aquí usted ¿Oiga? Sí Vamos a ver, entonces, ¿qué pide usted por esto? 24 o 25 euros, creo que pone en el anuncio Es que no lo sé, tengo solamente su teléfono Pues sí, pues 25 euros O 24 con 50, es que no lo recuerdo yo bien tampoco Pero por 5 euros como... 5 euros O sea, yo lo pongo en el anuncio por 25 y usted me dice que si se los dejo en 5 ¿Con las explicaciones que me da? No, hombre, caballero, no, no Me parece que está usted gastando el dinero en el móvil, en la llamada Y aquí, por supuesto, con usted cuando ha puesto el precio, ¿no? Yo no le comprendo la primera palabra Me refiero a que es de aquí ya cuando usted ya tenía el teléfono Está aquí Joder, joder, si es que... La primera palabra no se la entiendo, caballero Es un desastre esto de comprar por teléfono Vamos a ver, entonces, si yo quedo con usted Sí Y veo los candados Y me interesa Pero es que ya cuando usted ya me ve O normalmente nota usted que la creación independiente que pueda estar justificada Con la seguridad de ese candado Me gestiona a mí base 6 en la bicicleta Uy, yo no le comprendo nada de lo que me cuentan y que me dicen De verdad se lo digo que es la primera vez que me ocurre esto Ya, me doy aquí por supuesto usted, ¿no? Sí ¿Por qué? A ver, ¿por qué el qué? Digo que viene aquí ya cuando usted ya tenía la... Que viene aquí, sí Yo como no le comprendo la primera palabra Lo siento, debo de ser medio tonto Pero no lo puedo evitar Me doy aquí por supuesto cuando usted lo vende, claro Para dar información Eso es, está ahí, sí, para que yo dé información ¿De aquí tú o no? ¿Pero qué es eso lo de aquí? No, que si de aquí tú En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas